Pero el hermano de Messi, Matías Messi, es conocido. ¿Lo recuerdan ustedes? Más o menos, tiene dos, ¿no? Si yo les traigo a la memoria aquel episodio de la lancha... Sí, con un muerto. Cuando le encontraba... Bueno, ese es el mismo, ¿no? Matías Messi. Todo eso quedó en la nebulosa, vaya una semana. Mucha gente no se acuerda, una lancha que apareció con un muerto, manchas de sangre... Manchas de sangre, supuestamente denunciaron un accidente, digamos, en la lancha. Bueno, había un arma, bueno, varias cosas ahí que quedaron... En la nada, en suspenso. Bueno, hoy apareció declarando y muy fuerte, sin filtro. Algo que no caracteriza a los Messi, ¿no? Siempre son muy medidos. Hizo un Twitch con un sobrino de Messi, esta plataforma que tanto se utiliza hoy. Uno de los sobrinos de Messi, evidentemente, hace Twitch habitualmente. Le pidió a la mano de Messi que fuera. Le dio una nota, pero disparó durísimo contra el Barcelona. Miren. Lo que linda sería verlo volver a entrar al patio de su casa, al Camp Nou. ¿Qué opinas, Matu? Pregunta bastante difícil. Mirá, yo... No, 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 es fácil para mí. Yo tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nosotros nacimos, que voy todos los días, varios recortes tengo. Y tengo un recorte que dice... Messi, del Sport del Barcelona, que dice... Messi debería volver al Barcelona. Entonces, yo abajo subtitulé, jajajaja, no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. No conocía a nadie, el Madrid era más conocido a Madrid. Entonces, que te paguen así, no está bueno. Bueno, acá uno preguntó si te gusta más Pedro o Gaby. No me gusta ninguno de los dos. ¿No? Y si tengo que elegir uno, me quedo con Gaby. ¿Gaby? Sí, juega mejor. Pero es medio rebelde, se pelea con todo. Muy calentón. En cualquier momento te dejas con un bueno menos. Sí. Ahí pusieron la historia de Barcelona, es Messi. Pero, sí, total. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona, vio lo que es, entra al museo y al museo de Messi. Messi más grande. Messi más grande. Messi más grande que Barcelona. Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha, algo. Que se vaya a Laporta y que se quede Messi. Y, pero en España no hacen nada. Son unos tibios. Son todos tibios. Los tibios son tibios. ¿Sabes qué? Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez. Te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también.